Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Roma y hoy te voy a enseñar 7 ejercicios para que logres bajar en el split o en el spar frontal. Con estos ejercicios te va a salir sí o sí el split frontal, así que por favor presta mucha atención y quédate para practicar todos los tips que te voy a dar. Si te gustan los videos de acrobacia, gimnasia y danza, te invito a que te suscribas a nuestro canal porque siempre subimos un montón de contenido relacionado. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de comenzar a hacer todos estos ejercicios, te recomiendo hacer una entrada en calor para que tu cuerpo responda mejor. Para el primer ejercicio nos vamos a colocar sentadas en segunda posición con las piernas abiertas y extendidas y vamos a plegar el torso hacia adelante. Lo que tenés que intentar hacer en este lugar es que las rodillas no se vayan para adelante y que empujen hacia afuera, acentuando la rotación de las piernas. Luego, buscando lo más lejos que podemos con nuestras manos, nos vamos a plegar sobre la pierna derecha y repetimos lo mismo sobre la pierna izquierda. Recomiendo, te quedes como mínimo 30 segundos en cada posición. Para el segundo ejercicio, también desde una segunda en el piso, lo que vamos a hacer es pasar el torso hacia adelante y tratar de montarnos en el split. Para esto, tenés que despegar los isquiones del piso, ir hacia adelante y alinear las rodillas con la cadera y tus pies. Intenta ir y venir varias veces sin que se cierren las piernas. En este ejercicio también vamos a montar el split hasta donde lleguemos. Y lo que vamos a hacer es fuerza con los aductores para subir la cola y bajarla. Todo esto lo tenés que hacer con mucho cuidado y amor hasta que tu cuerpo empiece a ceder y cada vez bajes más. Recuerda siempre mantener la alineación, la cola con las rodillas y los talones tienen que estar en una línea recta. Ahora vamos a pasar a la posición de ranita. Lo que vamos a hacer es alinear la cadera con las rodillas, flexionar las piernas y dejar los talones alineados con las rodillas también. En este lugar vamos a intentar bajar y que las crestas estén lo más cerca del piso. Luego vamos a apoyar la panza y extender los brazos hacia adelante. Intenta que las rodillas se alejen entre sí para provocar más abertura. Desde la posición de ranita vamos a intentar pasar adelante hasta que los huesitos de la cadera, las crestas que tenés adelante de la panza, se peguen al piso. Lo que hay que intentar hacer es apoyar los huesitos lo más cerca que puedas sin caminar tanto hacia adelante. Una vez lo lograste, junta los pies y también intenta pegarlos al piso. Vamos a hacer una combinación entre la ranita y la segunda y vamos a dejar una pierna flexionada en ranita y la otra extendida en segunda. Alineamos también las crestas, apuntamos la cola hacia el techo y vamos a intentar apoyar toda la pierna en el piso. Luego repetimos lo mismo cambiando de pierna. Y ahora vamos a hacer, para mí, el mejor ejercicio. Me encanta porque es un ejercicio dinámico y está buenísimo. Para este asegúrate de estar bien, bien, bien a entrar en calor y hacerlo al final. Vamos a hacer un rol atrás, abrir las piernas y dejar que nuestro cuerpo baje en el split. Al ser un ejercicio dinámico te va a permitir, si estás bien a entrar en calor, que el split baje más. Esto lo repetimos la cantidad de veces que necesites. Entonces, contame por favor acá abajo, hace cuánto que estás intentando el split y si te gustaron estos ejercicios. Ahora los dejo con las fotos que ustedes suben a sus redes sociales usando el hashtag SoySilfide. Los amamos muchísimo y nos vemos en la próxima.